¿Cómo están gente? Yo estamos aquí con un nuevo canal y ya estábamos haciéndonos tatuajes temporales Estamos aquí con Sofía, en ese momento está por allá, nada, pieza, saludos a Sofía Hola ¿Ya escucharon? Entonces, sin nada más que decir, ya estábamos a comenzar con los tatuajes temporales Ahora sí, sin nada más que sí, comencemos Bueno mi gente, ya estamos aquí con los tatuajes, son buenos que yo imprimí, vea, como pueden observar Miren, están estos, miramos, está bien, mirad, están estos, están estos, claro que sí Eso no, pues, ya sabemos para quién es Y están esos que están melitos, esos melitos Y ese, pues estos no, porque estos son muy chiquiticos, esos no sirven, ya esos Sería como pudieron observar sus tatuajes, sean bonitos y melos Pero este, no solo es de que nos vamos a poner tatuajes, no, no, no No, solo tatuajes, ya, no Este, la dinámica es de que cada uno va a tener su tiempo, se va a sentar Yo voy a estar en el lado de allá del patio Este, esperando que Sofía elija su tatuaje O sea, ella va a elegir un tatuaje de esos cualquiera El que me quiera hacer a mí, o sea, ella va a elegir un tatuaje para mí O sea, que ella va a elegir uno de esos todos lindos, o muy sexuales, pero lindos O uno de esos, o uno de esos Pero ella, también cuando esté ella ya, yo voy a elegir uno de ellas También le puedo estar eligiendo uno de esos El que yo le dije a Samuel, es este ¿Ya, ya le dije todo bien? Sí Uy, voy a aprovechar porque, ay, ya sé cual le va a tocar Bueno, mi gente, yo ya vi que ella, este, ella sí o sí No vi, sino que yo sí o sí Ella tuvo que haberme colocado esos sí o sí De esos sí o sí me tuvo que haberme colocado alguno de esos Entonces, pongámosle ¿Cómo es joder ese? Espera, yo les muestro cuatro pa' joder ¿Cómo es? ¿Cómo es? Son dos, ella son dos Ella leyó nomás uno, pero yo ahorita le dije que era otro Para que fueran dos Porque no tiene gracia Este, uno de esos Y pongámosle ¿Qué otro le ponemos? Sí, no quiero tirarle tan duro No, pongámosle esa estrellita Si ve que esa estrellita, pues yo ya se la muestro bien Esa estrellita, esa estrella Es la que le vamos a elegir, esa estrellita Estrella, esa estrella Entonces, ya sabe, ya sabe Ella no va a saber nada Porque evidentemente le toca aventar a los ojos y todo eso Y, pues, ya no sabe que es lo que yo le siga haciendo Y nada de eso Entonces, ya vamos a comenzar con esto No, mi papá Mi gente, se tocó hacer los normales Con lapicero O sea, tocó coger las hojas Hace así, así como toca el procedimiento Ay, pero tampoco le he mostrado lo que tengo que utilizar Loción Tocas utilizar loción Agua Tocas utilizar agua Y, este, toca utilizar el cebollante de las hojas Pero ya después hicimos la prueba Y, mira, ya hicimos la prueba Y no, no sirvió No sirvió así normal No sirvió, es que tocaba echarle alcohol a esas hojas Y ya después si meteron en agua No sirvió Entonces, tocó es con lapicero Entonces, vamos a instarlo Otra vez Ya nos vemos Bueno, mi gente Sofía ya se vende los ojos Ahí se fue Por favor, matame Entonces, vamos a recortar rápido Vamos a recortar rápidamente Los dos de ella Y le vamos a hacer los tatuajes Papá Vamos a comenzar Ya está ya, este Ella ahí con los ojos tapados No está viendo cuál es que le va a recortar Y nada de eso Yo estoy aquí en la cocina Entonces, ya no sé dar de cuenta Entonces, vamos a comenzar Pero, qué rico Vamos a comenzar Vamos a comenzar Vamos a comenzar Ya sabemos cuál es Ya sabemos cuál es Bueno, y falta el otro Falta el otro Vamos a recortar el otro Que ya sabemos cuál es Ya sabemos cuál vamos a hacer Pero acá es este Y lo vamos a recortar Es esto Este es este Vamos a recortar el otro Ya llegó Tinlin Con su amigo El ETC Ya, lo más suavecito Vamos a ir para allá Vamos a colocarle Esta toalla No sé dar de cuenta Pero también Ella tiene que elegir Una parte donde ella Quiera ponerse Digamos, la frente O algo así En la cara O algo así Ella tendrá que elegir Una parte Yo Entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a decir Que yo le pongo Una parte del cuerpo Y ella tiene que tocar Una parte Y de esa parte Que me tocó Es donde tiene que hacer La toalla Y así mismo Como ella Bueno, entonces ya estamos aquí Ya estamos aquí con Sofía Ya nos arrodillamos Para que ella no se ve Una parte del cuerpo Uy, que rico Toma, a ver Cuando nos toca Para que ella le toque Tape bien Es que esto se ve así Pero es que yo no veo Hacia arriba huevón Bueno, dale pues Coloca la mano En cualquier parte Coloca la mano En cualquier parte Dale pues ¿Y dónde está? Pues si en la frente Suyo Solo sé que esa parte No la puedo tocar No, donde usted quiera Bueno, me tocó Acá Ese es Y me tocó ahí El por el lado del hombro Entonces Falta el otro ¿Verdad? Falta el otro Puede ser que en cualquier parte Uy, pero me lo No, pero Me lo pegó Me lo tocó Pues aquí Aquí Ahí me lo tocó Bueno Entonces le toca En el hombro Y aquí en la parte Aquí En esa parte Acá tocó Ahí Esto ya vamos a Hacernos acá Vamos a traer la agüita Vamos a traer la agüita La agüita Vamos a traer la agüita Y la vamos a hacer allá Bueno, bueno Vamos a retenir eso Vamos a retenir eso Y lo vamos a hacer Vamos a verlo Vamos a retenir eso Vamos a retenir eso Vamos a retenir eso Primero te toca llamarla Sofía Venga Venga Sofía Venga Ya, ya te toca llamarla Para que se le está todo Y... Tápase los ojos Tápase los ojos Tápase los ojos Bueno, ya, 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 ya estamos acá Vamos a echarle el alcohol Vamos a echarle la loción La loción Ya está Bueno, ya, 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 ya Vamos a obsede Alors Bueno, ya, ya, tengo que sacar la sacada La sacada No vaya a mover la mano Ya ahí está Se mueve otro poquito ¿Sabes que me olvidó? Le voy a colocar la camisa porque me olvidó Se me olvidó colocarle No, pues sí, porque Espera, le trago el chilo rápido ahí Ese chilo, chilo La hervilleta, ya, ya La hervilleta Ya, ahora sí, ahora sí Ya, ya, ya Ahora, bueno, en la cara Contra 10 segundos, cuente Uno Cuenta, uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez, wow, diez Bueno, ya ahora sí está, vamos Ay, por Dios No Hijo de pocha, se dañó Se dañó No, se dañó Pero mal, menos mal Un soldado siempre tiene Sus municiones De repuesto Obviamente Y es lo que no Y es lo que no Y es lo que no sabe Es que yo tengo la otra Acá De verdad que yo le mostré Esto de acá Mírala de acá Claro, yo lo tengo Puta, casi la cago Claro, mi papá Es que ustedes ya saben A un soldado Soldados siempre tienen Que tener una munición De repuesto Pa Vamos a hacer la carne Esa munición Pero para Ahí, le hacemos No, pero no va a quedar Ya, ya, ya ¿No me apapaste los ojos? Ya, ya, ya Delísimo Ahora vamos a ponerlo otra vez Ojalá funcione, por favor Dios, que funcione, por favor Bueno, ya, ya, ya Vamos a echarle acá La alcohol Ya sabemos Ya vamos a echarle acá La locióncita Vamos a echarle la loción Vamos a echarle la loción Papá Ahí pues Le echamos suficiente Locióncita Y le echamos aquí Más loción Lo echamos en el agua Le echamos rápido Locióncita A ella Echamos ahí La barnizamos En solo loción Le traemos aquí Y eso Lo secamos Lo secamos Lo secamos Lo secamos Claro Y ahora se lo ponemos Ya, esa, esa Creo que ya va a quedar Se va a quedar Creo que ya se va a quedar Ojalá quede Espera Le echamos otro poquito Más de loción No, fue Pucha Estaba montando Este Pueblo Eso Colocamos Acá Que quede Por Dios Que quede Que quede Que quede Que quede Lo ponemos Lo ponemos ya Creo que se va a quedar Efectivamente Si quedó Y ahora me toca Retiñirlo Míralo 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 Espera si se ve Se ve Se ve o no se ve Ahí está Míralo Míralo Tengo que retenirlo Ahora tengo que retenirlo Como el propio Tuvá Que es Bueno pues ya Ya Te he vuelto Joder Le sacamos Le agregamos La camarita Porque yo me voy a dar También Y claro Ahí ya Entonces Es que si yo viera No soy el mejor Doctorador Pero miren eso Miren esto Míralo Míralo Se ve Le toca Retiñirlo Un poquito ¿Cómo vas acá? Ya ¿Qué hubo? Ya Vamos Bueno Ahora toca Que se sape Sofía De zapate De zapate Quítatelo Quítatelo Eso A la cuenta De tres Vamos a mirar En tres Dos Uno ¿Cómo te quedó? Mi puta Corto ¿Cómo te quedó? Melo ¿Melo o no? Bueno Ella Ahora sigue Colocándome El mío Pues Ahora me toca Mi tapa Uy Por favor Dios Bendiga Que me libre De todo mal Y de todo peligro Que ya no vas a hacer Nada feo Por Dios Y tampoco Que yo vaya a elegir Un lado donde no sea Pero bueno Vamos a comenzar Entonces Ya estamos cortando El tatuaje De Samuel Entonces Pues Recortar Entonces Voy a retener Por un momento Voy a hacer Listo Entonces Así quedó Ahora Él va a elegir En donde Lo va a hacer Listo ¿Qué? Antes Vamos a hacer El primer Tuco El primer Tatoaje Sí Entís Acá Bueno ¿Y el segundo? El segundo Se le juntó acá Ah ¿No acuerdas? No No huele ¿Cierto? No ¿No huele? ¿Segura? Sí ¿Segurísima? Nomás No pero Bueno, sí O mejor en eso No porque Eso ya tengo rabia El chamo Alcohol El chamo Al agua El chamo Acá Rápido Lo cogemos Con Alcohó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 ¿Sí? Sí Ah Ah ¡Chissi! ¿Cómo es? ¡Ahhh! ¡No vay! ¡No vayas! ¡Quieradme, chicos! ¡Quieradme, chicos! ¡Te voy! ¡No vayas! ¡No vayas, chicos! ¡Es que eso malvío! ¡Los vayas! Espectativa Quiero que hagas la expectativa Uy, expectativa Expectativa Uy, no, ¿qué es eso, Sofía? Mira eso Uy, no, ¿qué es eso ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso en el cuello? Uy, no Uy, se me hagan donde llora No, ahora Ya, empezar haciendo el segundo tatuaje Ahora Uy, no Ya tengo miedo Corre, por acá Entonces, le llamo alcohol Es chiquitico Yo solo digo que es grande porque Hay que asustarte Ya estás cagado, ¿verdad? Pero, pero, tenés que ponerme algo que sea bonito O sea, en serio Ahorita yo tendré que irme para mi casa Y me van a decir que fue eso Lo que hicieron en el cuello Oye, todavía estoy en el cuello Que re lindo Uy no que es eso Sofía Uy Sofía que es Uy manas siendo borroso Uy yo también Mira Que es eso Sofía Sofía que es eso O sea parece que le era Como que le era que yo Como que hago Parece que me eran Como arroscado y A ver si era que ando Como que ando Como que la mancha Pero bueno Si ella me está burlando Porque yo no le puedo burlar De ella si es todo claro Tengo que ser yo también Lo mismo satrabe Bueno pues muchachos Ya que tenemos aquí El hombro Ese es el hombro Uy uj que me peguen La cara Bueno pues Vamos a echarle el alcohol Echarle el alcohol Ya saben Por los dos laditos Epa eso Por otro lado rápido Eso Echamos el agua Alcohol Un, dos, tres Mirate pero levantate Ahí puedes mirar Ahí lo puedes ver Si Adiós Si Pues Me estaba la cara Oye Pues Fio no está Fio no está Oh diablo Demonios Pero no vas Pero no vas que mirar Lo que me hizo Acá en el cuello Vea eso Pare un mero dibujo Que se hacía como en primero Para esos tatajitos Que se hacía en primero Para esas de chicle Y para esas de chicle ¿Se está buscando Mis dibujos socios? Bueno mi gente ya Entonces Y bueno mi gente Hasta acá dejamos ese video Si les gustó Pues hazle un like Suscribirse Y comentar Si les gustó Si quieren que haga otra cosa Como esa Mira y vean Mira como se hace Claro que son muy lindos Obviamente Mira Claro Entonces A sacar ese video Bueno que toque eso A sacar ese video Sofía Despedite por favor No pues despedite bien Bye bye Y bueno mi gente Todavía nos vemos en la próxima Adiós Un saludo para todos ustedes No pues despedite bien